Estamos haciendo una actividad que combina los números romanos con la historia del siglo XIX. La profesora nos da un hecho histórico y tenemos que buscarlo en internet. Porque tenemos la fecha, lo transformamos en números romanos. Después pasamos en las fechas a las cartulinas y hemos puesto aquí 1.308. También tenemos series con los números romanos. Ya está, hemos hecho operaciones. ¡Gracias!